¡Suscríbete al canal! El comercio ilegal significa armas y munición. Ven aquí. Tengo algo que podría interesarte. Me llamo Mindy Blanchard y tienes pinta de ser alguien que entra en lugares que no le corresponden. ¿Quieres ayudarme? Si tú cuidas de mí, yo cuidaré de ti. Debo entrar en el Instituto Adermeyer. ¿Me podrías ayudar? Sí. Sí que puedo. Solo tienes que traerme un cuerpo y te ayudaré con tu problema. Ya está muerto. No te preocupes. ¿Un cuerpo? Qué curioso. ¿De dónde? Los decanos lo tienen en su puesto. Creen que era una especie de brujo. Tengo mis razones para querer el cadáver. Cuélate y cógelo. Ven al viejo sótano que hay bajo la oficina de la dentista cerca de allí. Me lo voy a pensar. Vamos a dejar que unas moscas... ¿Qué está pasando aquí? En la vista, Roya, ahora todos estamos nerviosos. Mi corazón no aguanta. Todos me buscan. Conviene apostar por la discreción. Te lo advertí. Por favor, no me diste elección. Por favor. Es demasiado tarde para eso, Rapolo. Ya sabes lo que toca ahora. No. Así nos deshacemos de los soplones. Hay algo perverso en este lugar. Fuera. Estamos buscando artefactos heréticos. ¿Qué? ¿Aquí? Escucha, solo me necesito... Esta zona está vedada por la autoridad de la abadía. No se permite la entrada a nadie. La abadía lucha para salvar vuestro espíritu eterno. Sed cautos con los agentes del forastero. Hacedme caso y salvaos. A veces me pregunto si no sería mejor fabricar las cajas de música en cada sitio. Por ejemplo, aquí en la ciudad. En su lugar se fabrican en sitios que no conocemos y las envían. Este cuerpo herético es importante. Aunque no compromete todo el simiente y los materiales de fabricación. Esperaremos al vice decano. ¿Cuándo llegará Burn? Ahora está ocupado. Enviará a alguien. Quizá al decano Quintana. No quiero ni pensar lo que los sectarios podrían conseguir si pervirtieran las cajas de música para sus propios fines. Exacto, hermano. Es mucho mejor proteger una herramienta tan poderosa. Ese es el cadáver que quiere Mindy. Confiar en la abadía. ¿Qué está pasando aquí? Venga. ¡Eh! Lo tienes. Déjale en el agujero. Buen trabajo. Toma. No voy a preguntarte para qué lo necesitas. ¿Cómo entro en Adermire? ¡Ah! No voy a preguntarte para qué lo necesitas.